Volvemos a la granja educativa La Ilusión, en esta oportunidad para acompañar a los alumnos de cuarto grado del Colegio Privado Mecenas. Hoy con los niños de primer grado vinimos del Colegio Mecena a visitar la granja La Ilusión. Ellos vienen a conocer una nueva experiencia, a salir un poco del entorno del colegio para vivir una vida más llena de sol, de tierra, de árboles. Y llena de vivencias nuevas para ellos. Esto tiene que ver con un proyecto escolar. Sí, sí. En el colegio nosotros a los niños todos los años enseñamos todos los animales, lugares donde viven, qué nos dan a las personas, con qué nos ayudan para vivir. Y bueno, este año en primer grado los animales son los de la granja, que nos aportan los huevos, los animales que nos dan la leche, los caballos que nos ayudan en los quehaceres. Y ellos conocen los tamaños, los pelajes, ellos conocen todo lo que sean en forma de característica de su cuerpo y sobre todo conocen quién nos da la leche, porque ellos dicen la vaca pero nunca la vieron. Las gallinas, los huevos, ven acá patos. Y vieron unos pavos reales preciosos que quedaron todos maravillados. ¿Esto es el final de un trabajo que se inició en el aula o hoy empezó y van a continuar en clases? Este es un proyecto que ya venimos empezando en el aula. Este es una visita y después continuamos nuevamente todo el año, porque de a poquito vamos enseñando todas las características y todos los conocimientos, porque es un tema bastante largo y entonces ellos de a poquito van teniendo las experiencias. ¿Qué saldo va dejando esta visita a la Granja Educativa La Ilusión? Saldo repositivo. Hay muchos niños que nunca van al campo, hay muchos niños, como viste ahora, que se maravillan con la altura de los árboles, se maravillan cómo están los animales encerrados, que a veces ellos no tienen ese conocimiento más que de sus mascotas. Así que para ellos es re importante, porque inclusive los pudieron tocar, que eso para ellos es muchísimo. Hicieron el sonido, que nosotros les enseñamos el sonido, pero ver lo del animal, uy, único. Así que ellos se van re contentos, re felices y aquí a conversar todo el año con la familia, con nosotros y con todo el colegio.